Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana? ¿Qué se le ha perdido las cuatro esquinitas que tiene tu lecho? Son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, ea, ea. Ea, ea, ya. Ea, ea, ea. Ea, ea, ya. Ea, ea, ea. Ea, 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 ea. 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 Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, ea, ea. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea, ea. Ea, 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 ea. Ea, 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 ea. Los míos amores son de la chialana. 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 Los míos amores son de la chialana.